Seguro fuerte y firme después de que edad Y llenando con pasión y mi soledad Se vuelva cada día ¿Qué pasa? Si va llorando el aire y el descanso Todos esos niños volvemos y no me crean Tu corazón alguien más Sé que no me hablas de verdad Sé que no me olvidarás Quiero sentirme por equivocarme Sé que intentarán buscarme Pero no funciona así Desde mí me olvidarás